Muchas gracias a todos por estar, muchas gracias señor Presidente por estar siempre apoyando en lo importante con los recursos, permitiéndonos recursos y acompañando. Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, de la misma manera. Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, un compañero de trabajo. Intendente, gracias por recibirnos en su departamento y gracias a todos ustedes por estar. Y gracias a los usuarios de ACE. Hoy nos veníamos acordando, el 26 de abril nos reunimos con los vecinos, es de hacia calorcito, nos reunimos en el fondo y nos transmitieron las necesidades que teníamos en la comunidad. 10.000 habitantes, una zona que podía extenderse hacia 12.000 por las áreas que abarca y que no teníamos un servicio de asistencia médica que se necesita en el lugar. Teníamos una policlínica que abría entre las 8 y las 15 horas. En un primer esfuerzo la hicimos abrir hasta las 18 y ahí hablando y llegamos a la conclusión de cuáles eran las necesidades. Y las necesidades es el tener una puerta de urgencia con un médico presencial y enfermería las 24 horas, los 365 días del año para atender a la población de la capoeira. Y a la vez... Muchas gracias por el... Y a la vez el otro problema, que estamos fuera del área de cobertura de las emergencias móviles porque estamos a 18 kilómetros y medio, más o menos de Maldonado, 20 kilómetros y no llegan. La otra necesidad era una ambulancia especializada con chofer, con médico y con enfermería las 24 horas, los 365 días del año y ahí afuera está la ambulancia con el equipo médico. En salud las necesidades son urgentes, hay que resolverlas en el momento. Esta es una policlínica chica en realidad, que nos va a llevar una obra, que ya está aquí la arquitecta, que esta obra ya está en las etapas de planificación y se comienza ahora a trabajar rápidamente, en el cual vamos a agregar consultorios hacia el fondo, vienen un par de consultorios más, vamos a hacer consultorios solo para pediatría, vamos a hacer los cuartos médicos porque los médicos tienen que estar aquí y también vamos a ubicar aquí mismo el equipo de SAME 105, cosa de que esta policlínica continuamente va a tener dos médicos especializados en emergencias y en urgencias y van a tener doble personal de enfermería y de esa manera vamos a maximizar los recursos que necesiten. Hoy, gente de acá me preguntaba que son prestadores del sistema privado, nosotros tenemos que transmitirles hoy que nosotros, el objetivo nuestro acá, el que se venga a atender, no va a ser preguntarles si es o no socio de ACE. Después las partes administrativas de las instituciones nos vamos a arreglar, pero lo primero acá va a ser la atención de la gente y de las personas que los necesiten, a que sí que todo vecino de la capoeira o gente que esté pasando por el lugar y tiene una necesidad de salud, ya sabe que acá tiene un puesto de atención. Y si están en su domicilio es nada más ni nada menos que llamar a SAME 105 y ahí lo va a atender SAME. Que SAME ahora está atendiendo y está atendiendo en un tiempo de duración nada más ni nada menos que de un minuto. ¿Se acuerdan que hace poquitos días teníamos problema en que no se atendía el teléfono de SAME y era real? Y ahí tenemos que pedir disculpas por ese año hacia atrás que tuvimos de esos atrasos que se nos saturó ahora en el último momento, pero eso se debió a que teníamos líneas analógicas, había solo 8 líneas analógicas de teléfono. Ahora, gracias a un convenio que hicimos con Antel, apoyándonos en lo público-público, aumentamos, tenemos centrales digitales con más de 50 puntos de atención y no tenemos atraso ni cola en las llamadas de SAME, lo cual quiero agradecer muchísimo al equipo de SAME, porque de esta manera la atención está demorando 1 minuto 08 y prácticamente con cero atraso. O sea que es solo llamar ahí. Por mal donado estamos haciendo muchas cosas. El hospital, hicimos un gran apoyo para todos nuestros usuarios de SAME para que se queden tranquilos, tenemos un tomógrafo de última generación que ya hizo tomografías a 2.160 pacientes desde que lo instalamos hasta ahora, que recién ahora por tema de la pandemia vamos a hacerle una pequeña inauguración. Y estamos ya en esta semana que viene instalando un equipo de técnicas para hacer las PCR, para hacernos los hisopados y poder tener los resultados antes de las 24 horas que los estamos instalando en el hospital de Maldonado, porque la población de Maldonado lo está necesitando. Bueno, estamos más que a las órdenes para lo que necesiten. La salud es algo urgente y hemos cumplido, y con algunos vecinos que me encontré por ahí que nos decían, no nos mientan, bueno, ustedes vieron que desde el gobierno, gracias al apoyo que desde hace tenemos, no mentimos. Y cuando venimos y decimos algo es porque lo podemos realizar. Gracias a todos por estar. Gracias.